Como lo es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Qué bueno. Bendito el Dios. Biblia 1 de Coríntios. 2.16 Porque quién porque quién conoció la mente del Señor quién le intuirá quién le intuirá más vosotros tenemos la mente de Cristo. Vuelvo a repetir rápido porque quién conoció la mente del Señor y quién le intuirá a más vosotros tenemos la mente de Cristo. Padre Señor que hiciste los cielos y la tierra mi postro papá en estos momentos para hablar con usted porque usted sabe que nos ha ordenado que oremos para no entrar en tentación que le demos y oremos para no entrar en tentación. Papá voy a hablar esta verdad voy a hablar esta palabra no como ordenan los hombres sino como ordena tu Espíritu Santo papá así la voy a presentar para el mundo entero quieran oírme o no quieran oírme se la quieran comer esta verdad o la quieran arrogar papá la misma palabra papá que van a oír papá esto revende este montón de chanchos y de cerda esta palabra papá se encargará de volarlos al infierno por cuanto no las hicieron ella se encargará papá de volarlos al infierno mira que el remanente papá que está ya listo papá al frente de tu verdad para saborear tu verdad papá y ser edificado a través de esta verdad padre damos más sabiduría para no apartarnos de tu gracia y vivir siempre caminando para adelante si señor amén amén y amén nos levantamos nos levantamos cuando nosotros somos obedientes a la voz de Dios hay un cambio en nuestra vida y ese cambio lo mira el inconverso aquel que no ha venido a Cristo aquel que es hijo del diablo y es varón aquella mujer que es hija de Satanás a ellos mira nuestra forma de ser en Cristo Jesús que ya somos diferentes que ya no nos parecemos a ellos porque ya nosotros tenemos quien nos mande a la que se llama el Espíritu Santo ese es el que nos dirige a toda verdad así se llama Espíritu Santo el hombre de Dios ha convertido en Cristo Jesús como le decía ayer marca la diferencia no explica como estamos mirando ahorita que muchos pretenden ser 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 evangélicos y son sinvergüenza son caras de perro como el que miramos favoritos que nos están tirando por los medios como el Sais Luna que un día un día yo lo abrí un día lo grité a través de este culto que era narcotraficante que era drogo que se hartaba cocaína y ustedes pueden buscar ese mensaje aquí está grabado a que los hombres de Dios no hablamos de nuestra propia cuenta cuando hablamos hablamos llenos de la gloria de Jehová para confirmar la verdad y no tenerles miedo a estos perros los hombres de Dios hablamos la verdad por eso Dios los llama los lava los purifica para que hablemos la verdad de manera que nos asesine ah ya está comunicado aliado con la reina de sur ah una banda de narcos ahí están hay una palabra que está en proverbios en el capítulo 21 verso 11 dice que tarde o temprano el malo tendrá que ser castigado las palabras de Dios no fallan aquí se pueden esconder a estos hijos del diablo de las leyes corruptas aquí se pueden esconder estos perros agarrando una escritura y metiéndosela al sobaco para engañar a la gente pero ya Dios sabe quienes son estos perros ya Dios sabe quienes son estos corruptos bendito Dios mi alma la va a llevar el que tiene la mente de Cristo no vende polvo no se harta cocaína no se harta marihuana no se harta la basura del diablo como se harta que es luna un hombre que tiene aviones de donde tiene aviones este hombre hasta clarito señores yo siempre lo he dicho nunca el río Aguán crece con agua limpia ningún río se deporta con agua limpia todo río se deporta con agua sucia bendito es Dios mi alma la va a llevar aquí no nos engañemos todo predicador que no habla la verdad tiene la mente del diablo todo predicador sinvergüenza corrupto no es de Cristo y no anda la mente de Cristo sino que tiene la mente del diablo ese perro vamos a hablar la verdad es que paramos firmes está aliado con una banda la reina del sur Hachlun están haciendo investigaciones ahorita con un pechito de paloma para que se den cuenta ustedes miren cómo está la sinvergüenzada para que se den cuenta ustedes cómo está la letrada Jesucristo dijo muy claro señores no todo el que me dice señor señor entrará en los reinos de los cielos muchos desgraciados andan enjaguándose con el nombre de Cristo la boca y son perros son malditos son hijos del diablo son delincuentes hombre yo voy a morir gritando esta verdad así como no tengo miedo de gritarla porque no andan sinvergüenzadas no andan no andan chanchadas los hombres de Dios nos consagramos nos guardamos para que miren esta bestia que hay un remanente sobre la parte de la tierra que no le tenemos miedo al diablo al lindo Cristo de la gloria aquí está lo que tenemos en la mente de Cristo no somos mentirosos hablamos la verdad con principio hablamos con principio ustedes ya lo saben que ya desde muchos días yo había mencionado a este hombre Cachiluna que era un arco a que era un delincuente a ni nadie me lo ha contado de los hombres en la tierra no a uno quien le revela las cosas es del Espíritu Santo el hombre que es de Dios consagrado quien le revela las cosas es del Espíritu Santo porque esa palabra que está en nuestro nombre 29 29 no me la reveló tu madre ni me la revelaste vos perro y se la voy a buscar para que miren ustedes que aquí no hablo de mi propia cuenta del pronome 29 29 ah palabra revelada esa no falla ah esa no falla esta tiene que cumplirse ah lo que ha sucedido en Cachiluna ahorita lo tienen en investigación ahorita la prensa los los tiene acosados y todos los medios de comunicación y es que tiene que ah pagar la condenación hombre porque el malo tiene que ser castigado Cachiluna ah no te van a salvar los dólares desgraciados mientras viviste en esa esperanza de humillarte y pedirle perdón a Dios por los puertos que vos puercabas por eso es que la gente ahora no sé ah en los dichos predicadores hombre mucha gente se va a condenar ah porque los los evangélicos no quieren guardar el testimonio estos perros no quieren consagrarse estos basuras viva el astronomio 29 29 ah oiga bien lo que dice las cosas reveladas pertenecen a Jehová oiga las cosas no perdón las cosas secretas esto es lo que quiero gritarla con poder y autoridad las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios más las reveladas son para nosotros ah hay estado las reveladas son para Santiago ya lo había publicado a través de un mensaje que lo tengo presente como que si ayer viera así que le había dicho que Cailuna se hartaba cocaína hay que tumbaba la gente porque andaba drogo porque se hartaba ese polvo por eso tumbaba la gente pero no porque tenía el Espíritu Santo ese cancho aquí estoy Cailuna si querés mandar a Cicalos a matarme estoy dispuesto a morir para que la noticia se corra que mataron a Santiago Cúmica porque te presentó la verdad de lo alto en tu compa bendito Dios puedes mandar Cicalos a quitarme la vida con mucho gusto acepto que me quites la vida pero la verdad te la voy a decir ah Cristo lo habló muy claro no todo no todo aquel que me dice señor señor entrará en los reinos de los cielos ah y muchos en aquel día me dirán señor señor ah en tu nombre profetizamos en tu nombre ah hicimos maravillas hicimos milagros y que cuáles serán las palabras de Cristo ah apartados de mí malditos hacedores de malditos así le va a decir a Cachluna con aviones ah usted sabe que un avión no vale dos sentiras ah aviones de lujo viajan a los países ah en los aviones más famosos ah cuando Cristo anduvo en un burro prestado que no era de él y Cachluna en aviones de primera ah ¿por qué? porque son sinvergüenzas pues ah y así ¿quién no va a tener no va a ser próspero me altándose cocaína vendiendo cocaína aliados con los narcos a famosos del mundo ¿quién no va a tener dinero así bruscamente malmente como lo tienen estos perros aquí no tengo en el puesto los testículos para hablarle la verdad a estos perros para que se arrepientan y se conviertan porque todavía tienen tiempo estos cerdos de levantar la mirada hacia arriba para pedir misericordia a estos maduras ¡cuál lindo tal llamado te alabo señor! el evangelio de Cristo es límite no es para andar en sinvergüenzadas hombre a Cristo no fue narco a no Cristo no se hartó cocaína no se hartó marihuana como se hartan ustedes Jesucristo fue limpio y le enseña a su iglesia a que camine como él caminó así lo dice en primera de Juan 26 así lo dice el que dice que permanece en mí tienes que andar como él anduvo en el corazón de mi maestro en la boca de mi maestro en el cuerpo de mi maestro no se miró sinvergüenzadas perros y perras pero quiere claro basura bendito Dios la mente de Cristo es sana muy sana y la iglesia de Cristo es sana es anulada a enchanchadas inesperadas así como usted lo oye cuántos desgraciados pretenden entender la mente de Cristo y son sinvergüenzas díganme si no es cierto cuántos predicadores cuántos pastores están al frente de este culto y van a estar al frente de esta verdad para favorear esta verdad para bien o para mal ustedes saben que son corrompidos son perros y que no están haciendo la voluntad de Dios también saben hoy cuesta hallar un hombre de Dios que predique verdad ¿saben por qué? porque no tiene la mente de Cristo el hombre que tiene la mente de Cristo se consagra hace igual hace las copas como Dios ordena se aparta de adulterio se aparta de fornicación se aparta de toda inmundicia de idolatría y de cuantas chanchadas de esta vida ¿y ustedes qué lo que hacen es contender a estos perros predicadores chanchos lo que hacen es contender no quedan estos perros y quien dice que este carro alzarse tamales para el 24 para navidad es una contienda de estos perros miren ¿por qué? porque están sucios no están liberados todavía están encadenados están atados están enredados por el mismo diablo estos chanchos y certas la iglesia de Cristo nunca ha sido amada por el mundo lo que miro que ha sido aborrecida por el mundo porque él lo habló en el libro de Juan 15 18 y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre claro que sí cuando Santiago se vuelve cuando Santiago se consagre la Sagrada Escritura la Sagrada Escritura de la Sagrada Escritura de la Sagrada Escritura de la Sagrada Escritura